Y a esta hora comienzan a sonar los motores, los motores por las rutas de nuestro país, por los autódromos, por la historia del automovilismo nacional e internacional. Hoy los motores también van a sonar en la calle Corrientes, en el Teatro Maipo, también va a sonar en los musicales. Hoy los motores son los del gran ídolo del turismo de carretera. Primero nos vamos a encontrar con nuestro compañero Oscar Lorenzo Scalerandi. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sergio, querido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, verte. Bueno, una satisfacción, volver a estar los lunes a esta hora de la noche, lunes 2 de agosto, primera semana de agosto. Y la verdad que es una emoción muy grande recibir a la hija de un grande, como fue Roberto José Moura, el torito de Montezuma, aunque todos lo indicamos como aquel de Carlos Cazares. La verdad que es un gusto muy grande poder estar con él. Bien, nos vamos a encontrar entonces para hablar primero de automovilismo, hablar de la intimidad, de su papá, de la familia, pero también vamos a hablar de teatro, de música, porque ella ha encontrado su camino por allí, está haciendo su carrera por allí. Natalia Mouras, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Sergio, buenas noches Oscar, y buenas noches a todos los que están escuchando y viendo este programa. ¿Cómo estás Natalia? Un gusto saludarte. Bueno, hace un rato charlamos e intentamos charlar también por teléfono, por videollamada, pero el tema del internet me parece que se hace cada vez más difícil. Había cuenta que hay mucha gente que lo está usando cada vez más. Bueno, tenemos que hablar de Roberto Mouras, Roberto Mouras es nada menos que el papá de Natalia, que tiene la gentileza de conectarnos con nosotros, este hombre que debutó en la década del 60, 67, con un Chevrolet, en el año 66 en realidad, con un Chevrolet 400 en las pruebas horarias, después se pasó al Mar y Sierra, después debutó con Torino en el turismo de carretera, y realmente también corrió el turismo nacional, con el que se conoce hoy, el turismo nacional, lo que era en aquel momento el turismo anexo J, anexo J para posibilitar tener puntos 0 y 2 por la FIA, por eso se llama así, ¿no? Y que además después se cambió a Chevrolet, la marca de su gran pasión, y la que no obtuvo los campeonatos o los resultados que él quería. Si bien logró muchos triunfos en el turismo de carretera, se convirtió en un hombre referente, tanto de la marca Chevrolet como de la marca Ford, yo diría, de la marca 2, perdón, yo diría más de Chevrolet que de 2, pero sin embargo, las 6 victorias que quedaron marcadas a fuego, con el famoso 7 de oro, que dicho sea de paso, ayer Gastón Mazzacane ganó en San Juan, con el auto pintado con los colores que llevaba justamente el auto que estamos viendo en pantalla, el mismo color, él marcó una seguidilla de triunfos, un récord, 6 victorias consecutivas con la preparación de Omar Wilke y de Jorge Pedersoli, lo que se denominó el 7 de oro, récord que todavía hoy es imbatible, el Toro Mouras como se lo conocía y como lo bautizó la 15 que es la hinchada de Chevrolet, realmente algo impresionante que quedó en el recuerdo de toda la gente que ama profundamente esta categoría e internacionalmente es la más popular. Pero queremos conocer detalles de la vida de Roberto Mouras, que mejor que Natalia, su hija, que nos comente detalles, ¿qué es lo que recuerda de su padre? ¿Qué es lo que reconoce de tu padre, Natalia? Mirá, mi mayor recuerdo lógicamente es más que nada en casa, en la vida cotidiana, que tiene cualquier hija con su papá, con su mamá, ¿no es cierto? Esos son mis mayores recuerdos, sí, lo veía en la tele o en el autódromo correr las carreras, pero si vos me preguntás por mi papá y mis recuerdos con él son de los más cotidianos, de estar en casa jugando, de salir del colegio y que esté ahí, y de ahí ir a merendar a casa, no sé, de salir en el auto, ir al supermercado, hacer como las compras para el mes, jugar a los carritos, con los carritos en el supermercado, de los juegos en la plaza, esos son mis mayores recuerdos, lo cotidiano. ¿Qué significa para vos que la gente todos los años, y todos los años durante el año, valga la redundancia, lo recuerde tanto? Porque no hay páginas de automovilismo, nosotros que estamos vestidos en este tema, fundamentalmente yo que manejo el tema del automovilismo, o soy metido en las páginas, no que lo manejo, en todas las páginas aparece Roberto Moura. ¿Qué significa para su hija este tema? Que lo estén recordando permanentemente, de todas formas, y dándole, bueno, hablando las grandes virtudes que tenía tu papá, con videos en YouTube, escrituras de gente que por ahí uno ni conoce, pero que hacen referencias, buenas referencias, de Roberto Moura. Destacando también, fundamentalmente, que no solo era un gran piloto, sino una excelente persona, con una sensibilidad muy particular. ¿Qué podemos decir de eso, Natalia? Mirá, es un gran orgullo, imaginate esto mismo que vos decís, mi papá falleció en 1992, y al día de hoy, todos los días, se lo recuerda, en las redes sociales, en todas, Instagram, Twitter, Facebook, siempre, todos los días, alguien, o me escribe por privado, o me etiqueta en alguna publicación, o en los grupos que yo también, en algunos participo, o estoy, también siempre hay alguna publicación recordándolo, y esto que vos decís, no solo a nivel profesional, que es importantísimo, sino también a nivel humano, dejó una huella también desde ese lado, y eso, para la familia, es de lo más hermoso, porque lo recuerdan también como persona, no solo como piloto, por sus carreras ganadas, que bueno, que también es algo muy importante, sino su humildad, su personalidad, su tranquilidad, su templanza, todo eso también se lo recuerda, y lo recuerdan con mucho amor, así que es un orgullo indescriptible. Natalia, ¿es verdad que vos cada tanto tomás el mando de la Coupé Fuego, todavía la tenés la Coupé Fuego, color roja, para dar unas vueltas, ese era el auto que tenía tu padre para andar todos los días, o es parte de una anécdota nada más? No, no, sí, sí, es así, es así, lo conservamos con mamá, súper cuidado, lo maneja mamá o lo manejo yo, entre las dos disfrutamos pasear con esa Coupé, que fue la última, como el último auto particular que él usó, y era con este que yo te contaba, que yo recuerdo que íbamos al supermercado, íbamos en la Coupé Fuego, que es la misma que conservamos, bueno, mis últimos recuerdos con papá son ahí, entonces la verdad es que la guardamos, la conservamos con mucho amor, con mucho cuidado, o sea, por lo valioso que es para nosotros a nivel sentimental, y todos los recuerdos que nos trae con él de ese último tiempo. Bien, ¿y cómo era Roberto Moura cuando llegaba a casa, después de un triunfo, o también por una derrota, pero fundamentalmente con un triunfo? ¿Cómo era papá Roberto? Llegaba a casa, se los abrazaba a ustedes, charlaban de la carrera, y después continuaba la vida normal, ¿cómo era él en la vida privada? Sí, él en la misma templanza con la que se lo veía en general, bueno, así era también en casa, él llegaba muy contento, lógicamente, ¿no? Después de algún triunfo, de algún logro también, llegaba cansado por todo el estrés que eso implica, pero siempre contemplanza, y bueno, y por ahí los festejos eran, bueno, ir a cenar, íbamos a cenar en general a un restaurante que quedaba, nosotros vivimos en Flores, un restaurante que quedaba ahí, que se llamaba Pueyrredón, que quedaba frente a la Plaza Flores, que a él le encantaba, íbamos a cenar ahí para festejar, o para descargar, si había alguna derrota, pero siempre, 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 con mucha templanza, con mucha tranquilidad, y él siempre miraba hacia adelante, ¿no? Como, bueno, lo que logró, o lo que no logró, le servía de piso para una siguiente meta. Bien, yo tengo dos preguntas más, como te decía hoy, estamos alejados casi 20 kilómetros entre mi casa y la radio, donde está Sergio, por este tema de la pandemia, no nos podemos juntar. ¿Vos intentaste alguna vez prenderte en alguna carrera, tenés amistades entre el automovilismo deportivo, o estás totalmente al margen? No, no estamos al margen, sí, estamos desde el lado de, bueno, de familia, y si bien papá falleció, hay algo dentro de lo familiar que tiene ir al autódromo, y de lo lindo que es que lo conservamos, más allá que, lógicamente, papá no está, y no es lo mismo, pero disfrutamos mucho con mamá, ir, no sé, a pasear al autódromo algún domingo, vemos las carreras, quizás no estamos involucradas en ese sentido de, no sé, estar fanatizadas por algún corredor, no desde ese lado, pero sí de ir y disfrutar como todo el folclore que representa ir y pasar un domingo o algún sábado de clasificaciones en familia, y lógicamente, bueno, hay hijos de corredores que corrían en la época de papá, que están corriendo ahora, entonces siempre en boxes te encontrás con alguien de esa época, y siempre la gente, bueno, lo recuerdo con mucho amor, incluso, no quiero decir, no son amigos o enemigos, sino rivales que él tenía, como Castellano, por ejemplo, que uno, claro, uno lo cruza en boxes y siempre es un saludo y recordarlo con mucho amor, incluso esas épocas en las que uno como familia recontra sufría, porque lo daban todo y era muy arriesgado, pero bueno, era algo que era en el momento, en la carrera, y se bajaban del auto y era nada que ver. Claro, nosotros lo hemos tenido aquí en el programa también, ya hace casi dos años, a Oscar Castellano, y la verdad que habló maravilla de tu padre. Yo le voy a dar el pase a Sergio, porque seguramente él te quiera hacer una pregunta o pregunta desde el estudio, yo te hago una más, nada más por ahora, y quería saber si tus hermanos, hay algunos de ellos que le han despertado la pasión de subirse a un auto de competición, de carrera. Mira, hasta donde yo sé, no, de momento, bueno, de hecho, ninguno está corriendo a nivel profesional, pero bueno, sería una pregunta como más personal hacia ellos, de momento, no. Claro, claro. Sergio. Natalia, sos reparecida a tu papá. Sí, gracias. Te lo han dicho mucho. Sí. Estaba pensando, claro, por qué se ha construido tanta pasión alrededor de tu padre. Yo decía hoy en el programa, con el deporte, uno se identifica con una persona, con cualquier deporte, pero en el caso de tu padre, uno lo veía en el circuito, en la ruta o a través de la televisión y uno decía pasalo, pasalo y tu papá lo pasaba. Dobla, dobla y tu papá doblaba. Acelera y tu papá aceleraba. Entonces, esa relación que se establece con la persona que hace casi como que uno maneje el auto, bueno, ahí está el gran afecto y cómo se construye la idolatría con una persona. Vos has tenido que reconstruir la imagen de tu papá a partir de lo que te ha dicho la gente y también eras muy chiquita cuando él tuvo el accidente. Natalia, si vos ahora lo ves un poco desde afuera, ¿qué clase de tipo encontrás en Roberto Mouras? Bueno, es difícil la pregunta porque verlo de afuera, a ver, cuando mi papá falleció yo tenía siete años, así que si bien era chica, la realidad es que mis recuerdos con él son muchos, muchísimos en casa y muchísimos como papá y también como corredor, si bien yo no llegaba a dimensionar lo importante que era a nivel nacional porque era chica en ese sentido, pero tengo muchos recuerdos visto desde afuera intentando no ser subjetiva que siento que es muy difícil tanto como bueno, como profesional me parece incluso ahora de grande viendo sus carreras me parece muy talentoso esto, qué sé yo, tampoco mal porque soy la hija pero es lo que a mí me parece intentando ser objetiva y como persona esto que creo que rescata a toda la gente su humildad o esto que yo te contaba como yo lo veía en casa su templanza que él también lo llevaba a nivel profesional porque él iba con esa templanza a todos lados lógicamente entonces eso es como lo que más rescato intentando ser lo más objetiva posible que ya te digo es como muy difícil nos contaba Oscar Pincho Castellano que se medían se estudiaban arriba del auto a 250 260 km por hora y que tu papá le descubría lo que iba a ser el rival en este caso Pincho Castellano vos te imaginás lo que es una persona pensando qué hacer tener tiempo a 250 km por hora de qué puede hacer uno y además el otro realmente es impresionante lo de Mouras pero bueno creo que va en esto que yo te digo que es clave la templanza que ya venía con él es lo que le daba ese momento para poder estar lleno 200 km por hora pero tener la mente fría y poder hacer los cálculos poder porque su meta era ganar siempre absolutamente siempre no iba a correr y divertirse y nada más él hacía todo para poder ganar y bueno esta templanza que te digo que era lo que lo acompañaba creo que también era lo que lo ayudaba a darle cierta frialdad para poder calcular y llegar al objetivo vos sabés que recuerdo una cosa ahora en ese momento lo recuerdo en el año 1981 en el mes de abril yo voy a ver la Fórmula 1 porque dije me parece que va a ser el año que Reutemann se retira de la Fórmula 1 por lo tanto voy a ir a verla nunca la había ido a ver a Buenos Aires cosa que después no sé por qué se vio así que Reutemann no corrió más en la Fórmula 1 el tema es que yo me voy a Buenos Aires llegué un día jueves a Capital Federal yo tenía las entradas y todo y me acuerdo que caminé bueno el jueves en cercanías del autódromo y había grupos de gente diseminados por todos lados todo porque estaban haciendo a un lado una cola para entrar al autódromo bueno en todos lugares o en muchos lugares estoy hablando del año 81 habían pasado 5 años todos hablaban del récord de Roberto Mouras en el turismo de carretera ustedes no me lo van a querer creer porque parece una exageración pero la gente del ambiente del automovilismo fanatizada siempre como me pasa a mí que hablo todos los días de los autos que miro videos de los autos a tu papá lo he visto no sé cuántas veces es la tiradita en la ruta bueno yo recuerdo eso y yo decía que impresionante que es el turismo de carretera porque yo te digo algo Natalia ser que lo sabe porque ser que además es muy tuerca porque veo la barría yo digo lo que es la pasión del turismo de carretera hay pilotos que se han consagrado campeones en categorías como la fórmula 2 la fórmula 1 argentina el turismo nacional bueno varias categorías y son grandes corredores de autos sin embargo el hecho de ser campeón del turismo de carretera y haber ganado 6 veces consecutivas eso la gente no se lo olvida jamás puede pasar no sé 100 años y la gente no se lo olvida y sí sí porque bueno lógicamente es una pasión y para el fanático que lo vive así y que lo vivió en esa época fue fuertísimo ir como carrera 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 y también sigue o sea en esa época lo recordaban así también en el 81 y también ahora hay generaciones que son que nacieron incluso después que había fallecido mi papá y que quizás lo empezaron a seguir por videos conocen su carrera su trayectoria por todos los videos que hay y que también hablan así como yo te digo que me llegan mensajes todos los días me llegan mensajes recordando esas victorias y todos y son por ahí son más chicos que yo ¿entendés? la verdad es que ya te repito para mí es un orgullo como con familia no lógicamente para toda la familia es un orgullo Sergio y vos decías también de que Natalia es muy parecida a su papá Roberto y yo te agrego que es tan humilde como el padre porque ella es una artista consagrada sin embargo yo cuando la contacté lo único que me pidió que le diera unos días porque estaba por estrenar una hora que seguramente lo va a hablar con vos ahora pero nunca me dijo no a la nota al contrario me agradeció que le hubiera llamado y por eso digo que tiene también la humildad de Roberto Moura así que no solo sos parecida a tu papá sino tenés la humildad de tu viejo también la verdad que es un motivo de orgullo también para vos gracias gracias la verdad que no no se me hubiera ocurrido decir que no a la nota lógicamente la agradecida soy yo porque siempre que que haya un espacio para recordar a papá y con amor y con respeto ahí estoy yo me encanta me parece hermoso así que la agradecida soy yo y gracias también por esto porque me contactaste hace como un mes y yo tenía ensayo justo en este horario así que bueno me alegra haber podido coincidir ahora Natalia bueno vos desde hace unos años encontraste que el arte es sanador realmente el arte es sanador la creatividad la creación la ficción ahora que fue primero eso que tenés ahí atrás ese amplificador o los escenarios para el teatro no para el teatro para el teatro o sea arranqué tomando clases de teatro a los nueve años actuación y a los dieciséis descubrí también la pasión en la comedia musical en canto y danza que es lo que sumé y ya llevo como desde esa edad desde los dieciséis años trabajando en musicales también en obras de texto pero bueno mi formación es en las tres áreas la necesidad de expresión a través del teatro de la comedia musical o de la música también crees que tiene esa esa adrenalina de competitividad que tenía tu padre de tratar de hacer lo mejor posible de ganar cada vez más espacio sí 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 no en cuanto a competencia con otros compañeros y eso no porque uno compite contra uno mismo vendría a ser o sea que por decirlo de algún modo ¿no? porque uno lo que busca es esto bueno llegué a esta meta bueno ahora sumo otra y otra y otra y otra a nivel profesional no vas en carrera con tus compañeros pero si haces tu propia carrera así que sí y la adrenalina imagínate yo supongo que lo que él sentía antes de una carrera hasta que largaba me imagino que es lo mismo que yo puedo llegar a sentir desde la pata del escenario hasta que se levanta el telón y salgo al escenario una vez que uno sale al escenario todo nervio que puedas tener se va y todo fluye y uno lo disfruta pero esos segundos previos son unos nervios terribles me imagino que antes de una carrera puede ser lo mismo que ese momento que pasa que pasa que pasa y después cuando salís y bueno fluye porque es para lo que para lo que vas a hacer lo que querés lo que te gusta se puede decir Natalia que vos vivís exclusivamente o sea sos profesional de la actuación o sea vivís de esto que estás haciendo sí 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 es mi trabajo mi medio de vida lógicamente bueno en la pandemia se complicó un poco pero pero bueno como mi formación gracias a mi madre que desde muy chiquita me llegó a estudiar ella pensándolo más como para algo recreativo para que me ayude porque yo estaba como muy introvertida después del fallecimiento de papá entonces fui probando distintas ramas del arte hasta que me enganché en una y eso me ayudó un montón a mi personalidad pero más allá de eso pude estudiar desde muy chiquita y entonces tengo herramientas como para poder desempeñarme en general y lo que más me gusta es arriba del escenario y siempre que haya trabajo ahí estoy audicionando yendo antes que empiece la pandemia estaba en Hello Dolly con Lucía Galán Antonio Grimau en el Teatro Ópera en Calle Corrientes bueno llegó la pandemia pero también tengo herramientas estudié profesorado en teatro doy clases de canto también así que bueno siempre mi trabajo está relacionado a eso y bueno soy una afortunada gracias a Dios y a todo el estudio que puedo vivir de esto claro que bueno la verdad que bueno y también el motivo de orgullo para ustedes como familia tener un autódromo ahí en La Plata que lleva el nombre de tu padre ¿no? sí, sí mirá todo todo reconocimiento hacia papá es motivo de orgullo todo los homenajes más grandes y los homenajes más chicos también es un gran orgullo también el homenaje que le hace cualquier seguidor cualquier persona que tiene un Facebook y que un día porque sí soy una foto de mi papá y lo recuerda todo todo es un orgullo siempre que sea recordado con amor con respeto tanto cariño que llega bien y digamos vos vivís en Capital Federal ¿sabés viajar o viajás cada tanto a Carlos Casares al lugar de nacimiento de tu padre o hace mucho que no van por allá? no sí, sí de hecho bueno ahora mamá está allá en estos momentos en la casa bueno donde vivió mi abuela hace unos años porque ella falleció en 2017 así que y sí viajamos habremos estado allá hace no me acuerdo si dos semanas me parece tenemos que volver ahora en unas semanitas más la verdad es que bueno disfrutamos más allá que en la pandemia se complicó un poco pero pero bueno sí Natalia nos está lloviendo de mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp de nuestras redes están llegando mensajes de todos lados de todo el país te lo puedo asegurar muchas gracias para Marcos Ponce que está en Esquel Quique Frisán aquí en Neuquén Patricia Díaz Andrea García Celeste Bustos Guillermo Panero Javier Torres que está allí en Olavarría Paula Cáceres Fabián Casanela Rubén Ruso que está en Berazategui Mavi Barba que está en Miramar Sergio Herrera Vanessa Morosowski que está en El Calafate Leo de aquí de Neuquén Héctor Mauro de aquí de Neuquén Mariela de Bahía Blanca pregunta si el tema Un Besito Más un tema musical tuyo está dedicado a tu papá si es la canción es un cover es de Jesse and Joy y no es que yo la escribí ni la compuse ojalá pero si en épocas de pandemia y cuarentena que estábamos todos encerrados mi marido sonidista y yo canto así que aprovechamos y filmamos varios covers en el caso de Un Besito Más es una canción que yo no sé si fue escrita con esa finalidad o no pero me recordaba mucho a mi papá así que la grabé pensando en él Natalia tus próximos pasos en el arte ahora que uno supone se van a ir realizando más aperturas en cuanto a la pandemia más o menos qué proyectos tenés mira por ahora en teatro presencial no tengo nada sí vía streaming estamos ensayando y terminando de filmar ya lo último para una obra que se llama Historias de Amor bajo la lluvia que es musical un musical de Joaquín Stringa mi compañero de trabajo es Matías Acosta que es de Olavarría ya que lo estábamos mencionando a la ciudad y es musical así que es vía streaming el público también participa bastante y ya es nuestra segunda obra somos la compañía argentina de teatro por streaming es nuestra segunda obra por streaming la primera la hicimos hace un mes y medio que era una obra de terror que no era musical la sesión de Iara y la verdad es que bueno nos fue súper bien la idea fue armar esta compañía para aprovechar todos los recursos y las herramientas que nos dio la pandemia esto de bueno de aprender a usar Zoom de bueno un montón de plataformas que se desplegaron y que al principio principio era bueno ver cómo llevar el teatro a eso bueno lo que nosotros hicimos fue apropiarnos de todo eso sacarlo mejor y aprovecharlo porque también hay público que le gusta y que le interesa más ver obras por streaming entonces bueno directamente hacer obras escritas y dirigidas exclusivamente para el streaming adueñarnos un poco de este espacio nuevo que se originó así que bien andamos con eso ya con los últimos preparativos bien Natalia la pregunta tenemos que ir terminando la pregunta que quería hacer si conocés el sur si conocés Neuquén si has andado por la provincia ya sea como artista o como artista no te he registrado pero a lo mejor como transeante transeúnte común y corriente de este país digo has venido a Neuquén no podés creer que no la verdad que me encantaría pero de momento no he ido a Río Negro he ido a Mendoza me queda Neuquén así que bueno espero pronto poder ir por allá no no me digas porque acá están lloviendo las invitaciones Natalia que hacemos con todas las invitaciones para que vengas acá no solamente a Neuquén a Chubut a Río Negro a Santa Cruz a Tierra del Fuego bueno a todo el país Natalia la verdad que te lo quería decir te quería expresar cómo es que se construye un ídolo porque así es como ha sido esa relación humana de piel con la persona que a uno le ha despertado tantas alegrías y tantas pasiones en este caso a través del automovilismo así que encontrarnos con la con la hija del ídolo es trasladar nuevamente el afecto y la admiración por eso te queremos agradecer especialmente muchas gracias la agradecida soy yo hacia ustedes por esta nota cálida por ocuparse por toda la previa a la nota que por ahí la gente eso no lo sabe no lo ve pero bueno todas las charlas de paso feliz cumple atrasado Oscar que fue ayer una cosa Natalia cumplió años el 20 de julio nada menos que el día del amigo así es que estamos ahí cerquitas si la verdad que si así que bueno muchas gracias a ustedes en realidad un gran trabajo de Oscar Lorenzo Scalerandi Natalia un abrazo grande un beso gracias a ustedes chau chau Oscar la verdad bueno como decía Natalia un gran trabajo tuyo para conseguir tener en este espacio a protagonistas de la historia del automovilismo argentino en este caso imaginate lo que es para nosotros tener algo más cercano de Roberto Toro Mouras como puede ser su hija felicitaciones por tu trabajo yo no quiero descubrir nada Sergio pero en esto de Natalia no hace mucho tiempo que yo me contacté con ella pero si que estoy buscando la forma de llegarle a alguien cercano a Roberto Mouras hace más de un año más de un año largo y se vio justamente que vamos con Natalia una piba que tiene una personalidad muy linda muy amable muy cálida y el primer contacto que tuve lo primero que me dijo fue lo que relatamos recién así que bueno si es un trabajo pero la verdad que es un trabajo muy satisfactorio hablar con la hija nada menos de este gran ídolo que fue Roberto Mouras yo te quiero agradecer Sergio quiero agradecer también a toda la gente que ayer nos saludó a vos también por supuesto por el día del cumpleaños y ojalá podamos estar mucho tiempo más con este gran programa que es Historias a Fondo un gran saludo a Nico a la audiencia a toda la gente que se enganchó y nos veremos el próximo lunes así es el lunes se vuelven a encender los motores de Historias a Fondo gracias Oscar un abrazo grande